Segundo año consecutivo ya arrancamos, estamos todos los domingos a las 22 horas con las repeticiones durante la semana en horario central también, junto con Mariano Bravi, la dirección de Alejandro Bessone, estamos poniendo al aire todas las semanas Hablemos de Política o HDP, que tiene el sentido de tomarnos un ratito, una media hora para hablar y profundizar algún tema que muchas veces a vos o a mí o a Mariano nos toca hablar de manera más breve, así que nos tomamos media hora, siempre el tema es de cierta actualidad, pero tampoco pegada a la agenda diaria para charlar sobre alguna cuestión que en lo posible tratamos que sea de interés para la gente. El año pasado había sido un año político, sobre todo los programas conversaban sobre los candidatos, ese año ya no, me imagino que debe haber variedad de temas para conversar. Sí, seguro, porque a veces uno cuando dice Hablemos de Política no se refiere exclusivamente a la Política Partidaria, que como decís vos, tiene mayor predominancia en los años electorales, este no es un año electoral, no vamos a votar, pero de Política vivimos hablando, desde Política Educativa, Política de la Justicia, cuando hablamos de diferentes temas que hacen en la sociedad estamos hablando de alguna manera de alguna organización política. A veces es partidaria, porque seguramente han pasado y van a seguir pasando políticos, pertenecientes a distintos partidos políticos, pero el interés es que el juego sea mucho más abierto y así lo estamos haciendo, para que no solamente abarquemos la política partidaria, desde la justicia, la temática que tiene que ver con los derechos humanos, la cuestión que tiene que ver con, como pasó con el ingeniero Bertero, la construcción de caminos y la posibilidad de que haya una tasa en Santa Fe, solamente para mencionarte algunos temas que tratamos en HDP. Así que la invitación es para toda la audiencia de CID, que nos acompañe los domingos a la noche a las 22 horas.